En un momento en Ventaneando, Eugenio Derbez reacciona a lo dicho por Victoria Rufo sobre que no quiere que su nieta se parezca a él. ¡Tómala! Eso sí que duele. Luis Enrique Guzmán rompe el silencio en torno a la prueba de ADN que aún está pendiente para demostrar si el niño de Mayela Laguna es o no suyo. Atribuye a Belinda un nuevo romance con otro exponente del regional mexicano. Así es que le fuimos a preguntar al susodicho. Y uno de los hijos de Alfredo Adame va rumbo al altar, pero ¿será que invite a su padre a la boda? Esto es Ventaneando. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Tenemos una entrevista con Eugenio Derbez que le responde a Victoria Rufo que a su vez dijo que no quería que la próxima nieta se pareciera a los Derbez. ¡Cosa difícil! Eugenio Derbez le responde a Victoria Rufo luego de que declarara que no le gustaría que su nieta, la bebé que esperan José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, se parezca a él y predominen como siempre los genes de la familia Derbez. Yo creo que todos queremos que sea una niña muy bonita, entonces lo más seguro es que parece que tenga los genes de los Derbez. Yo ya demostré que me salen bien. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿No la quieres Eugenio? Sí, cómo no, la quiero mucho. Ella dijo que estaba de... Sí, que al final le va a gustar ver cómo ha sido tú como padre con su hijo. No, pues yo la verdad nunca... Mira, siempre me ha dolido y lo que siempre he dicho es que me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer, pero de ahí en fuera yo ya leíme esperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos la serie y que he platicado mucho con José Oro del tema, yo ya me siento... Creo que ya... Nos va a reunir la nieta nueva, ¿no? Y esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir y así será. Estaremos en el bautizo juntos, exactamente. ¿Se va a llamar Eugenia? Es que ella es Victoria Eugenia. Se los juro por Dios. Ella se llama Victoria Eugenia Martínez del Río Moreno. En otros temas, así respondió a los cuestionamientos sobre una posible reconciliación entre su hija Aislin y Mauricio Ockman, luego de haber sido sorprendidos tomados de la mano en España. Se veía muy bien. No, están filmando una película, eran fotos de una película, pero yo siempre decía, a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, no, pues ya pregúntenle a ellos que yo sepa. Siempre ha sido muy lindo, llevan una muy buena relación. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislin y a Mauricio, haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr. Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia, como ustedes bien lo saben. Me hubiera gustado darles a mis hijos eso, una paz, una tranquilidad, como niños que no eran sus papás peleándose. Lo admiro mucho. Eugenio está en nuestro país para promocionar la sexta temporada de su programa LOL, el cual se transmite a través de una famosa plataforma de contenidos. Con imágenes de Froilán Martínez, para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Y bueno, ¿cómo se llama Victoria Rufo? Es cierto lo que dice Eugenio, mira, se llama María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo. No, pues con razón lo redujo a Victoria Rufo. ¡Claro, claro! El último, Victoria. Pero a querer y no, si la niña se llama Victoria Eugenia, pues le va a dar gusto a la abuela como al abuelo. Exactamente. Exacto. A los dos. Oye, ¿cómo está eso que una persona quedó como atrapada entre el chaleco de Eugenio en el chacaleo? Esos tumultos que se hacen en torno a los famosos cuando los entrevistamos se llaman chacaleos. ¡Ay, no, pobre! ¡Ay, no, no, no! Por poco no, compañero, ¿qué te están haciendo? ¡Ay, no, mi vida! Lo tienen atrapado, mía. ¡Ay, cosita linda! ¡No puede ni respirar! Sacaba la cara para poder respirar porque en medio del tumulto, por poco lo asfixian, compañero. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué bueno que tiene nariz amplia! Pero él, haciendo su trabajadora de seguridad, ¿no? Quiero pensar. Él no se movió. No se movió ni un ápito. No podía, aunque hubiera querido. Lo atraparon. ¡Ay, no, no! ¡Ay, señor! Y hablando de los Derbez, Alessandra en Texas, ¿no? Ah, sí, claro. Y obviamente también muy contenta porque de alguna manera también se va a convertir en abuela. ¡Claro! Porque así quiere a los hijos de Eugenio Derbez. Le preguntamos de eso y de otros temas, vean. Aunque las recientes imágenes de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, tomados de la mano en Madrid, presagiaban un reencuentro amoroso, Alessandra Rosaldo descarta la versión, tal como lo hizo ya Eugenio Derbez. La expareja se reencontró, sí, pero solo en la ficción. Están haciendo una película, están haciendo una película juntos. Qué padre que les tocó coincidir y así están en familia juntitos. Antes de su presentación en el 90's Pop Tour en El Paso, Texas, Alessandra también habló de la bebé que José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalai esperan. Ah, muy bien, muy contentos. ¿Qué quiere que sea? Pues ya sabemos qué es, es una hermosa nena y estamos muy contentos. Una princesa más que viene a bendecir a esta familia. Y tú la abuela de chocolate, ¿no? Yo soy la abuela de chocolate, también muy feliz, muy contenta, muy emocionada con esta noticia y con todo lo que viene. Junto con su hermana Mariana, Alessandra emprenderá en breve un retiro con el famoso Método M, que incluye una carrera de 5 kilómetros. Estamos haciendo por primera vez, en combinación con la carrera de Cozumel, nuestro retiro anual de Método M. y estoy muy emocionada porque es un medio maratón, pero también tienes la opción de correr 5 kilómetros o 10 kilómetros, o a correr 5, poco a poco. Ya después veo si me aviento lo que sigue. Por cierto que recientemente, ella, la pequeña Aitana y Badir Derbez se contagiaron de COVID. Badir, del COVID, ¿cómo está? Ya mejor también. Nos dio al mismo tiempo, nos dio... No, exactamente al mismo tiempo, casi dimos positivo en el mismo día. Aitana, Badir y yo, pero todos bien, gracias a Dios. Y así fue como Alessandra lució en el escenario, desde El Paso, Texas, para Ventaneando con información de Enrique Carvajal. ¿Qué tal, Pedrito? Pues muy bien. Oye, Pati, pues ya sabes, seguimos ahí en la puerta del hospital, en donde está Silvia Pinal internada por la llaga que se le hizo en las pompas. Luis Enrique, su hijo, pues nos da el parte médico. ¿Qué va a decir? Que ya está por salir. Sí. ¿Por qué? Pero cuando... No, 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 no. Te contagiaron. Luis Enrique Guzmán ofreció la tarde de este martes el parte médico sobre la evolución de salud de su madre, Doña Silvia Pinal, quien desde la semana pasada se encuentra internada debido a una llaga que se había convertido en un calvario para la actriz. Queríamos que saliera hoy, pero la acaba de ver el doctor, la está analizando. Creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más. Lo bueno es que ella tiene muy buena salud clínica y que le hicieron una limpieza hoy. Ya se le cerró la mayor parte de la herida. Entonces, muy, muy, muy optimistas. Ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar y demás. Está muy bien. De lo que es el corazón, los pulmones y todo eso está muy bien. Gracias a Dios. Llegó aquí muy sana y muy fuerte a luchar contra la herida, nada más. Y reconoció que entre él y sus hermanas debe privar la unión, aunque difiere con Silvia Pazquel, sobre que la llaga que padece su mamá le fue provocada en el mismo hospital. Sí, hay que estar todos juntos. O sea, mi mamá nos necesita a todos unidos y disfrutando con ella. No tiene caso ni discutir, ni tratar de aventar culpas, ni nada. Ese tipo de heridas son normales en las personas que ya no tienen tanta movilidad. Entonces, nada más cosa de cuidársela. Yo no creo que haya sido culpa del hospital en sí. Además, los médicos que la están atendiendo, sinceramente, han hecho un gran trabajo y estamos muy contentos aquí con el hospital. También nos tratan muy bien. Pero la clave es que se esté moviendo de ladito, boca abajo, que la cambien al sillón, o sea, darle movimiento. ¿Cómo va la comunicación con Ale? Bien, bien. ¿Ha podido contactar tu mami con Ale? Sí, pues todo el tiempo que estamos ahí le ponemos el teléfono y de alguna manera le da amor, le da cariño y le pasa el apoyo desde allá. Pero, ¿está su familia preparada para cuando su mamá llegue a faltar? Mira, yo ni siquiera contemplo esa situación porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca. Yo siempre soy de la actitud de esperar lo mejor, pero también estar preparado para lo peor siempre. Con imágenes de Israel Vázquez paraventaneando con información de Germán Wink. Y la prueba de ADN. O sea, Queredi no tuvo que contestar, aunque es un tema que... Pero todavía no lo resuelve, ¿no? Todavía no lo resuelve. ¿Cuántos meses hace de esta situación? Desde el año pasado. El año pasado. Y no ve desde entonces al chiquito. Oye, Rosario, ¿y sabemos cómo es que él determinó... Le hizo una prueba en Estados Unidos. ...de ADN. Sí. Por su propia iniciativa, él mismo lo cuenta. ¿Cómo fue que se enteró? Luis Enrique Guzmán asegura que aún no hay nueva fecha para la prueba de ADN a la que se someterá luego de haber entablado una demanda por desconocimiento de paternidad en contra de su ex Mayela Laguna. Recuérdese que hace unos días dicho procedimiento no pudo realizarse debido a que el pequeño Apolo se encontraba hospitalizado. Todavía, bueno, no nos han dado fechas. O sea, yo ya le hice una prueba al niño hace un año. Nada más que nadie me pela o nadie pela esa prueba, ¿no? O la desacreditan porque se hizo en Canadá, lo cual se me hace un poco raro. Pero el caso es que salga la prueba como salga la prueba, en el futuro yo no voy a dejar de tener sentimientos por él y estaré para apoyarlo. Si él lo necesita y lo requiere, pues ahí estaré siempre. No, no he podido hablar con él y él todavía está chiquito para entender muchas cosas y la verdad es que mejor, creo que mejor. Y fue contundente al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Mayela Laguna. No, eso sí jamás. No, yo al niño lo amo y lo voy a amar toda la vida y ahí ya estaré para él siempre, pero con esta señora nunca, nunca jamás. Y la verdad es muy difícil para mí, para mi familia, tener que abrirle las puertas a una persona así, ¿no? Con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando con información de Germán Wynn. ¿Lista, Lines? Ya muy lista. ¿Cuánto te vas? Mañana, Pati, mañana a las 7 de la mañana estaremos partiendo a Los Ángeles para traerles todo lo mejor de esta entrega, 96 de los premios de la Academia. Ya andaba nerviosa porque no me entregaban mi vestido, pero ya está. Pero mira, con esto de traer, ahorita podrías haber ido. Yo creo que sí. Perfecto. Está guapísima, claro. Eso es solo para viajar. Eso es solo para subirse al avión. Hay que incomodidad. Pero sí, estoy muy lista, estoy muy emocionada. La verdad es que creo que una entrega más es la novena vez que estoy en la alfombra roja. Pero yo llevo 18 años detrás de la producción desde que se hacía de este lado. La verdad que muy contenta, muy contenta. Quiero ver a Bad Bunny, que va a estar por ahí presente. Variana Grande, que es de los nuevos presentadores que pusieron por ahí. Steven Spielberg, estará Charlize Theron. No, no, grandes personas dirán, wow. A ver si se le entiende. Ojalá. A ver, ahora, presiento que va a pasar y ya sabes, de que casi casi que nadie se le acerque. Sí, seguramente. Se los firmo. Yo creo que tú eres de las pocas aquí en México. Primero que habla un inglés perfecto. Ay, gracias. Que conoces absolutamente a todos los artistas, su trayectoria y aparte que ya viste todas las películas. Todas las películas. La única creo que vas a ir. Pedro, es que para estar precisamente cubriendo este evento, pues tiene que ser una persona preparada como Linette. Ay, gracias. Que llevas años desde que llegaste aquí. Aquí, Pati. Tú decidiste que querías dedicarte básicamente al cine. De acuerdo, llevo desde hace 18 años. Los conoces a todos. Pues sí, Pati, la verdad es que 18 años y particularmente para esta entrega me di cuenta al revisar mi Instagram que los entrevisté a casi todos. A casi todos los nominados tuve la oportunidad de entrevistarlos, pero desde película animada hasta los actores, como la entrevista que presentábamos de Lili Gladson. Me fui el año pasado a hacer el elenco de Oppenheimer, que será la gran ganadora. Y seguramente la mayoría te reconocerá. Pues esperemos, mi pita. Pues sí, mi pita. Esperemos que así sea. Allí estaremos. Bueno, tan es así que generalmente todas las productoras se comunican directamente a espectáculos porque quieren que Linette vaya a entrevistar a su gente. Pues así es, Pati. Pues muchas gracias por las porras. Ahí estaremos echándole todos los kilos. Que no se lo pierdan. Va a estar entretenido, va a estar divertido. Cuatro de la tarde por el siete. Cuatro de la tarde por Azteca Siete. El próximo domingo 10 de marzo tenemos una cita. Y por supuesto que en cuanto pongo un pie ahí, les enseño la alfombra roja y todo lo que está pasando por ahí. Pero mañana vas al panel, ¿no? De mejores películas. Mañana voy al panel de los nominados a mejor película. Que ahora casi todos los actores que protagonizan sus propias películas producen sus propias películas. Entonces puede estar Bradley Cooper, pero Emma Stone, pero Steven Spielberg, Christopher Nolan. Y estás hablando de que mañana este evento tiene que ver con los medios de comunicación y los protagonistas. Es un evento que organiza el Museo de la Academia toda la semana. Un día es panel de los nominados a mejor vestuario, otro día a mejor película. Escenografía. Exacto. Y mañana es el de mejor película. Ah, qué bien. Van los productores, creadores de estas películas, pero dentro de los productores está Margot Robbie, están los protagonistas de las películas. Están y producen. Entonces seguramente estará muy interesante y por supuesto que el viernes aquí les traigo todo el recorrido. Claro. Toda la información. Bueno, resulta ser que está rumbo al altar uno de los hijos de Alfredo Adame. Y le preguntamos a Maripaz Vanquels. El mayor debe ser, ¿no? Sí. Con este pleito que ha habido de distanciamiento entre ellos y su padre, pues lo va a invitar a la boda. A ver. Mientras Alfredo Adame sigue creando polémicas en un reality show en el que participa, su hijo Alex planea su boda. Y su madre, Maripaz Vanquels, comparte si éste desearía que su padre estuviera en el enlace, a pesar del distanciamiento que persiste con él. Pues sí, sí le hubiera gustado, pero bueno, lamentablemente así son las cosas y yo voy a disfrutar al máximo ese momento. Mi nuera es una niña encantadora. Pues sí, imagínate cuando ves que lo golpean en la calle, todas esas cosas pues les duele, les afecta. Pero han sabido manejarlo. Yo lo que he procurado es que mis hijos no guarden rencores. Lo único que les digo es que hay que quedarnos con las cosas bonitas porque vivimos cosas, o sea, sería horrible negar que vivimos cosas muy padres y muy bonitas. Nos acordamos mucho de lo que hacíamos con él y qué padre que tengan esos recuerdos, que se queden con esos momentos padres. Maripaz está por volver al teatro como parte de la obra Horas Contadas, que a manera de monólogo reseña el trágico final de Mujeres Célebres y que se escenifica en el foro de su hermana Silvia Pasquel. Ese lo vamos a estrenar para el Día Internacional de la Mujer y son tres monólogos de tres mujeres fuertes, valientes y que han dejado huella a lo largo de la historia. Yo soy Sisi Emperatriz, la Emperatriz del Imperio Austro-Húngaro. A propósito de Silvia Pasquel, Maripaz reveló que cuando ésta sufrió el accidente en Turquía que le impidió ir a la boda de su nieta Michelle, ella viajó para estar al pendiente de ella, pero no lo hizo sola. Afortunadamente me pudo acompañar Diego, mi hijo, no me quiso dejar sola, me acompañó y él nos ayudó muchísimo. Con imágenes de Froilán Martínez, paraventaneando con información de Ricardo Manjarres. Hoy es el cumpleaños, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Aracén y Arámbula. ¿Quién cumplirá? ¿Cómo? ¿50? Pues fíjate que no sé, 49. 49, bueno, mira, por poquito le entino, pues está muy bonita ella. Espectacular. Mariciosa y seguramente la va a festejar en grande, pues los hijos, que ya son unos adolescentes. Sí, aunque fíjate que viene pues de dos dolores fuertísimos, la pérdida de su papá y la de su mamá. Pero recientemente, hace unos días vimos unas imágenes celebrando el cumpleaños de María Victoria. Ajá. Entonces seguramente se va a dar oportunidad pues de celebrar la vida. Bueno, lo que pasa es que aunque tengas una pena, pues la vida continúa. Y ahora sigue, claro. Y con dos hijos, en vías de convertirse en jovencitos, ¿no? Y en adultos, más. Ella lo que también tiene una cosa muy buena es el tono de ojo. Sí, es precioso. Y la cintura que me dices, el cuerpazo. Guapísima. No, no. Muy bien. Muy bueno. Así que. Muy bueno. Y hablando de alguien cercano a ella, Luis Miguel, dejó el país de Chile y llegó a Argentina. Obviamente con la nueva novia, con Paloma. Pero que tal en Argentina que se volvieron locas. Pues va. Este lunes, Luis Miguel arribó a Argentina, donde el año pasado inició la gira mundial de conciertos que ha terminado de relanzar su carrera. Pero antes de pisar el suelo de Buenos Aires, el llamado Sol de México deslumbró a los comensales de un restaurante en Santiago de Chile, a donde acudió a cenar con su pareja, la socialita española Paloma Cuevas. Se trata del restaurante Rubayat, ubicado en la comuna de Vitacura, donde los comensales incluso se levantaron de sus mesas para darle la bienvenida en medio de aplausos. La euforia fue tal que personal del lugar tuvo que armar una valla para que el cantante pudiera llegar a su mesa. Entre el tumulto, una mujer alcanzó la cara del cantante y le rubó un beso frente a su vía Paloma Cuevas. En Buenos Aires, Luis Miguel volverá a presentarse en el campo argentino de Polo, este 6, 8 y 9 de marzo. Mientras tanto, sus apasionadas fanáticas del famoso club Tengo Todo Excepto A Ti dieron la bienvenida a sus músicos encabezados por Kiko Cibriano. A las afueras del hotel Four Seasons, donde esta vez se hospeda, también se dieron cita para cantarle y demostrar su devoción desde el minuto uno y hasta el final de su estancia en ese país. Después de presentarse en Buenos Aires, Luis Miguel partirá a Córdoba, Argentina. Me encantan las fans de Tengo Todo Excepto A Ti, porque Jorgelina Guerreño, que aquí la tuvimos haciéndonos una crónica de uno de los conciertos, tiene un programa hecho y derecho desde que llega. Tienen el Tren de la Alegría, lo van a seguir hasta el campo de Polo, ayer estuvieron en una cena de gala, o sea, están al pie del cañón con Luis Miguel. Te voy a decir una frase de Daniel Bison. ¿Qué? Gente sin casa. ¿Por qué? Porque no, es que no hará nada en la vida, porque se dedican a perseguir a Luis Miguel por días. Pues son fanáticas, así son los fanáticos. Y gracias a ellos, es que, pues también tienen... Han de ser burocratas, porque en la burocracia todo se puede. Quiero que me digas, ¿qué tenía que hacer Belinda y su mamá en la central? ¿Cuándo han venido a hacer el mandado? Pues de compras, Pati, porque allá es más barato. Pues sí, sí es cierto, Pedro. En lugar de vivir en Los Ángeles, pues acá se va. Pues eso hubiéramos creído, pero no, miren lo que fueron a hacer. Quiero ver. Quiero ver. El tipo es el más grande de Latinoamérica. Tiene unas dimensiones de 7 por 19, más o menos. Me llevó aproximadamente dos semanas con el apoyo del equipo de producción. O sea, gracias a la central de Abastos por recibirme de esta manera. Me siento muy feliz de formar parte de este momento tan especial, tan importante para mi carrera. Y además apoyar a artistas como Rocío, que es demasiado talentosa. Y como mujer me llena de orgullo. El poder venir y saber que una mujer tan hermosa y talentosa como tú hizo esto, pues a mí me hace sentir mucho más feliz. Feliz, Cactus es un gran éxito, ¿no? Feliz con Cactus. Quisimos un poco entre las dos redefinir este concepto del cactus como un símbolo de resiliencia después de pasar por adversidades que te pone la vida sentimentalmente entre otros temas, ella justamente me explicaba lo que para ella representó hacer cactus tanto en su vida personal como en su carrera entonces justamente como estaban en esta búsqueda de un desierto una atmósfera que se sintiera hasta cierto punto mexicana las espinas en este caso son un fruto de ser alguien resiliente y cada vez más fuerte con imágenes de israelino para ventaneando con información de Roberto Hernández hay que mandar un saludo a los locatarios de la central felicidades yo consumo ahí por si no lo sabían lo sabemos ahora le falta el mercado de Sonora por aquello de los amarres claro porque en el mercado de Sonora me han contado sí, no, y a mí también me han contado yo siento que tengo que ir oigan, pero así como Belinda tiene gusto variado ya ves que anduvo con, pues con Cristian Nodan con algunos, nada bueno, pues ahora resulta que tuvo una contribución con un cantante que ahora ya la están ligando de un grupo que se llama Marca Registrada exactamente, sin aloense bueno, vamos con eso a ver después de que en redes sociales el vocalista de Marca Registrada Fidel Osvaldo Castro compartiera fotos y videos al lado de Belinda en un estudio de grabación los rumores de una colaboración musical no se hicieron esperar pero, ¿será que más allá del tema laboral hay algo más entre los cantantes? nuestras cámaras abordaron a la agrupación a su llegada a Reynosa, Tamaulipas y ahí su vocalista despejó la duda no, todo bien, todo bien solamente es tema laboral, ¿no? ¿Tema laboral? sí, tema laboral ¿y nada? no, 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 laboral nada más pues por el momento no me gustaría tocar el tema pero todo lo que se ha circulado en redes es tema laboral y la felicito, la felicito, la verdad es un talentazo sí, sí, la verdad que sí como que te digo nos gustaría mucho colaborar con ella porque seguimos su carrera nos gusta mucho lo que ha hecho y pues nada, es una linda persona lo que sí confirmaron fue la buena relación que mantienen con Julieta Venegas con quien recientemente estrenaron Andar Conmigo una nueva versión del clásico de la cantante mexicana no, súper contento es muy, muy bien la verdad feliz sí, sí es un logro muy grande para todos nosotros sí, sí, súper a gusto nos trató muy bien Julieta nos llevamos muy bien con ella finalmente, la agrupación aseguró que en abril próximo saldrá su nuevo material en el cual vienen más colaboraciones pues vienen muchísimas colaboraciones ahorita no te lo podría decir pero sí vienen muchas cosas muy grandes en puerta tienen las colaboraciones el disco nuevo también de marca registrada que se estrena en abril vienen grandes colaboraciones ahí son 12 temas entonces esperarlo, ¿no? en abril sale para Ventaneando con información de Víctor Guerra ay, también ya quieren relacionar luego luego a Belinda con cualquier hombre que se tome fotografías o algo por favor, por favor participación musical oye, ¿cómo va lo de la audiencia de Florinda? oye, toda la semana hay audiencias ayer fue la segunda hoy es la tercera ayer estaba citado el hijo de Chespirito y esto fue lo que pasó wow este martes se realizó la segunda audiencia de la demanda entablada por Florinda Mesa en contra de la bioserie de Chespirito por el uso no autorizado de los derechos biográficos y de personalidad del fallecido Roberto Gómez Bolaños y de ella misma esta vez el citatorio era para Roberto Gómez Fernández hijo de Chespirito y principal impulsor del proyecto pero, ¿cómo se desarrolló la sesión? Guillermo Pous abogado de Florinda Mesa nos puso al tanto el acuerdo al que llegamos por ser tan positiva la reunión es que no iba a haber ninguna clase de declaración no hay ninguna manifestación se mantiene confidencial todo gracias y así continuarán las dos partes y así continuarán no va a haber ninguna manifestación ninguna ninguna y aún cuando lleguen al final una declaración este miércoles tendrá lugar la tercera audiencia con los representantes legales de Tree Media Group y Perro Azul productoras de la bioserie y a las que Florinda Mesa ha incluido también en su demanda con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando con información de Germán Wink y bueno pues ya saben como somos de metiches y pues tenemos un paparazzi obviamente de la serie de Chespirito aunque se quisieron esconder no pudieron no aún con la demanda por violación a los derechos biográficos de imagen de la personalidad así como datos personales interpuesta por Florinda Mesa en contra de los responsables de la serie Sin Querer Queriendo que relatará la vida y obra de Chespirito la producción sigue viento en popa ahora en la Ciudad de México en unos enormes estudios ubicados al norte de la ciudad nuestras cámaras siempre vigilantes pudieron captar parte de la escenografía de la serie a cuya entrada se aprecia el logo del canal 8 mismo que dio nombre al programa El Chavo del Ocho uno de los más emblemáticos de Chespirito no obstante en la parte trasera de los estudios captamos diversas escenografías así como camiones de producción y unas cuantas calles a la redonda también nos percatamos de un despliegue enorme de producción el cual constaba de camiones camerinos vestuario instalaciones eléctricas y un sinfín de trabajadores así como personal de seguridad pero el hermetismo en el lugar es tal que el acceso está restringido y para despistar algunos miembros de la producción aseguraron que se trataba de una grabación de un comercial y no de la serie de Chespirito y mientras las grabaciones continúan a todo vapor este miércoles por cierto en la sede del Instituto Nacional del Derecho de Autor fueron citados los representantes legales de Tree Media Group y El Perro Azul productoras de la serie para responder a la demanda planteada por Florinda Mesa con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando Daniel Aguilar pues así las cosas mientras tanto ¿qué pasa con César Bono? fíjate que César Bono no ve la suya con su casa que esa mujer se quedó con ella 14 meses de lera de renta y no hay manera de sacarla nos lo dice César César Bono revela que Dulce la cantante estuvo a punto de ser estafada por una persona que buscaba rentarle una propiedad con un modus operandi parecido al de su inquilina Jessica López con quien mantiene un pleito legal para desalojarla de la casa que le arrendó por el rumbo de Whisky Lucan Estado de México a Dulce llegan diciéndote que lo que te van a alquilar a ti te van a pagar un año adelantado así llegó esta señora o sea también se lo hicieron a Dulce llegan con Dulce y le dicen noiga la casa que usted está alquilando yo la quiero le doy un año adelantado y fírmeme de que hay promesa de venta y le dice Dulce no ni acepto tu año adelantado porque no te lo pedí ni te la pienso vender pues imagínate Alejandra que fueron las palabras que a mí me dijo esta señora un modus operandi que ellos de alguna manera durante ese año ven todas las posibilidades que hay de robarte tu propiedad sobre cómo va el proceso para recuperar su propiedad el actor confirmó que la inquilina sigue ahí a pesar de que en diciembre pasado él anunció que había ganado el caso si yo le quiero cobrar todos estos 14 meses de renta no puedo porque está viviendo en mi casa en el momento que salga o me pagan los 14 meses o se va a la cárcel pero hasta que salga o sea paso número uno hay que sacarla el juez no me deja sacarla y paso número dos o me paga o se va a la cárcel y sobre la denuncia que ella le fincó por presuntas amenazas en noviembre pasado esto expresó una persona que debe 14 meses de renta es una delincuente y tú Jessica López eres una delincuente te lo dice César que hijero bono que dice que yo la he amenazado lo cual no es cierto con imágenes de Daniel Izama para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez pobre bueno le quiero mandar un abrazo y un beso a Daniel Bisoño que se está recuperando a Ricky Cazares que también se está recuperando en su casa y nos vemos mañana este programa de televisión se llama Ventaneando que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Ventaneando